hola, 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 que grande está ya, eh mira, mira, mira la colita que has echado ya tiene una colita de dos extremos uy, uy, que mataca tiene cara de uuuh el milo, ay el milo, espérate, te asustes que te voy a acariciar a cien, a cien no te gusta? uy, 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 que te cae hambre venga, montate en el dedo te llevo de paseito eh, vámonos de paseo adiós 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 adiós